Hoy día las personas buscan información rápida y si es visual, mucho mejor. En Plan 60 Segundos ofrecemos toda la información de interés en vídeos de 60 segundos, sin que el usuario pierda la atención. Estos vídeos no dan la sensación de publicidad, e incluso ofrecen información de interés como pueden ver. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Los usuarios pueden votar, comentar o recomendar estos perfiles a sus contactos de nuestra privada red social. Con estas acciones consiguen puntos que pueden canjear nuestro catálogo de experiencias. Tenemos tres tipos de clientes, pymes y micropymes con poca o nula presencia en Internet, empresas con presencia en Internet, grandes marcas que buscan espacios relacionados con su sector para anunciarse. Lo que nos diferencia de la competencia, aunque actualmente no hay ninguna empresa que ofrezca lo que Plan 60 Segundos, es la fiabilidad y veracidad que nos ofrece que el contenido sea de elaboración propia. Así como informar a los establecimientos cuando comentan en sus perfiles, para que puedan actuar sobre los comentarios de estos usuarios, agradeciéndoles o informando de la solución que han tomado ante su posible problema. La posibilidad de elaborar todo el contenido es debido al equipo multidisciplinar del que dispone Plan 60 Segundos, expertos en publicidad, audiovisuales, redes sociales y gestión de empresas. Este equipo está formado por José Luis Vargas, creativo y experto en publicidad, Frank Jiménez, cámara y montador, y Yolanda Jaramillo, administración y marketing. Las pymes y micropymes no tienen tiempo ni dinero que gastar. Este problema es el que hace que no usen Internet para conseguir nuevos clientes. Plan 60 Segundos, ante esta problemática, les ofrece a los establecimientos tener una presencia en Internet visualmente atractiva e informarles de los comentarios de sus clientes. Todo ello por un único pago para toda la vida, algo sencillo, claro y cómodo. Porque en definitiva, nuestro objetivo es fomentar el turismo de las ciudades y con ello la economía local. Por este motivo, junto al de ser una empresa innovadora, creemos que debemos ser seleccionados. El entrar en la lanzadera nos permitirá tener los recursos formativos y económicos que actualmente necesitan nuestro proyecto para terminar de despegar. Y con ello cumplir nuestro sueño, que nosotros, que los usuarios, disfruten de las experiencias que nosotros vivimos mientras trabajamos. Porque en definitiva, somos la suma de nuestras experiencias.